bueno gente cómo están cómo les ha ido qué tal como en el farming y el plotting de chía bueno hoy desde aquí revisando la vida de brad cohen acá ratico estoy pensando que publica o que dice a través de su twitter pero este hombre trabaja menos que bueno bueno menos mal que no tiene tanta actividad como los moos ni que se ponga como los moos pero fíjate y ellos están hablando acerca de que van a fijar una reunión para el 2 de junio que se va a estar realizando los nuevos bueno estudiando el protocolo y estar hablando acerca de cómo se va a gestionar la parte de los pools tiene una reunión en su que la reunión es pública pueden asistir y escuchar directamente lo que ellos hablen los operadores de pool y las demás personas que estén en esa reunión pueden entrar directamente a zoom y ahí tienen acceso directamente a la reunión que será el junio 2 a las 9 am hora del pacífico para venezuela serían como las 9 am como la casi la una de la tarde bueno fíjese he estado buscando información acerca de los pool que es no que es un pool sino cómo se prepara la chía para los pool y algo que me llamó mucho la atención fue un un pequeño post que ellos tienen en su propia página en el blog que habla sobre pool en chía y habla un poco vamos a traducirlo para las personas que no entienden el idioma inglés en ja tenemos acá y fíjate ellos hablan algo muy muy que me llamó mucho la atención y vamos acá acá y algo que habla sobre los propios pool fíjate hay aquí algo muy importante que dice que con 32 posibilidades 4 mil 608 posibilidades de ganar dos días al día creemos que incluso los pequeños agricultores con propios con fondos propios podrían ganar recompensa en periodo de tiempo razonable pero principal he actualizado el 20 en febrero de 2021 para modificar para modificar que habrá 4 mil 608 posibilidades de ganar dos días por día imagínate ahora divide esto en la red si ha hecho por tiene el 40 por ciento de la red ya saben que el 40 por ciento de esos cuatro mil está ido pero incluso así quedan más de dos mil quinientas chías más de dos mil 500 posibilidades que serían cinco mil si en realidad de que los pequeños grupos los pequeños de former que que están farmeando de manera individual puedan generar procesos que he visto varios grupos que personas que publican oye me llegaron mis dos chías ahora cuál es la desventaja de todo esto mucho ya no que una lotería que hay que probar suerte y que por supuesto que tenga el mayor poder endevinado el mayor poder en terabytes que tenga la mayor cantidad de plot por ende es proporcional que tendrá más suerte en encontrar esos esas chías pero aún así con todo el mayor poder determinado nada más se llevará dos chías es muy raro los casos en que esa misma persona genere más cantidad de chías en el propio día ya que el algoritmo detecta la misma inicial de plot y no no se las asignan entonces van hacia otro farmer e incluso la misma gente de chía te habla sobre sobre tratar de que chía sea la idea de crear un pool incluso va en contra de la misma política de ellos mismos de descentralización y que fíjate aquí hay algo que no lo encuentro en español vamos a ponerlo otra vez en inglés entonces yo creo que fíjate hay algo que hayan tomado medidas para que la auto agrupación o el set fooling que no se llama que ellos llaman que ellos llaman salt splotting no sé que no lo encontraba aquí tengo español no está de adorno vamos a traducirlo fíjate aún así recomendamos que los agricultores se auto agrupen y que hayan tomado medidas para que la auto agrupación o el set fooling sea lo menos dolorosa posible fíjate esto es una posibilidad una posibilidad bastante grande de crear un pool entonces si nos unimos o se unen y que una comunidad me gustaría que fuera una comunidad latina una comunidad hispana que se cree un pool propio hay las posibilidades hay las posibilidades hay mucho talento acá en en latinoamérica que tiene el conocimiento suficiente como para crear un pool yo me pongo a la disposición siempre a la orden soy programador en payton y en varios lenguajes de programación también soy diseñador gráfico diseñadores bueno casi todo lo que tenga que ver con el mundo de la computación red mineros bitcoin networks todo lo que tenga que ver con tecnología lo se puede hacer entonces fíjate me gusta mucho esta idea de la auto agrupación ya que y igual como como lo que manejamos un algoritmo de consenso ese algoritmo también se basa en una repartición casi equitativa no tan equitativa como como quizás lo hace bitcoin pero al ser al buscar ser una red descentralizada lo lo mejor es que hayan pequeños nodos en vez de 2 3 4 5 nodos grandes que es una desventaja enorme para la red que hay un poder de minado tan grande superior al 30% como el que tiene ese pool en solamente manos de pequeño entonces eso va a cambiar mucho mucho cuando la lo que se habla de los pools que se va a tratar el día 2 de junio eso va a cambiar mucho el conglomerado o el monopolio que tiene ese pool en torno a al poder de minado de chía porque ellos en sí en sí en sí en sí no son un pool o no se manejan bajo el protocolo de pool ellos es ellos son lo que chía recomendó desde noviembre 2020 una auto agrupación por eso es que ellos te piden tus 24 claves porque ellos automáticamente lo que hacen es unir cada uno de los nodos que tienes tú en casa cada uno de los nodos chía donde 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 tú tienes tus plot ya enlazado y lo que hacen ellos es reunir todo eso y es probable que el protocolo que tenga chía va a ser bastante diferente ya que el mismo cliente chía va a tener para tú vincularte a una dirección de pool como lo hace la mayoría de cuando tú entras al firmware de los mineros vía ip que pones tu usuario punto el usuario punto y el nombre del trabajador imagino que va a ser algo bastante similar y no tan invasivo como es el mismo h pool esa forma invasiva que hace h pool estar está muy buena para las personas que queremos auto agruparnos de todas maneras ya estamos varios que estamos entre amigos conocidos y recomendados personas que estamos tratando de agruparnos para lograr un poder de minado mayor y entrar dentro de esas 4600 8 posibilidades de ganar dos chías al día entonces mi recomendación es esa quieres ganar quieres conseguir tus dos chías únete a un grupo empieza con tus amigos con tus conocidos crea un grupo crea entonces estaríamos haciendo una descentralización a un mayor de la red y no le estaríamos dejando el monopolio totalmente a h pool o a cualquiera otro pool con grandes capacidades de minado que vaya surgiendo entonces esto es muy apoyado por brand cohen incluso si ustedes entran acá a aquí veis está la transmisión en vivo en que veis y en la transmisión de las reuniones grupos de intercambio pueden entrar está disponible la aplicación para android y ahí pueden escuchar mucho de las cosas que ellos van hablando y van publicando dentro de ese que veis entonces muy recomendado para que tengan en consideración y a otra cosa que lo quería hablar es que brad cohen también anunció que si ya ya cuenta con track root y que son transacciones sumamente seguras y sumamente confidenciales esto es algo que la red bitcoin ya incluyó en su tiempo ahora me hace preguntar esto se está pensando hacer una bifurcación en chía se tiene pensado en un futuro crear una bifurcación en chía como ya surgió bitcoin y es que va muchas cosas que veo que ellos quieren como separar cuando tú lees bastante con respecto a acá lo que ellos pretenden implementar con lo que son las firmas de seguridad sin esto del track root y el gran root que no es más que firmas nos más que bitcoin también incluyó en su tiempo pero entonces me sucesos a la pregunta si quieres que investigue un poco más de te hablo en los comentarios y lanzaremos un nuevo vídeo explicando bien bien si cuál es el destino de la red si así se prepara por una bifurcación como serán sus contratos inteligentes que tiene en mente el creador de chile brad cohen con chía tiene un protocolo bastante que yo bueno en mi experiencia lo veo bastante seguro en bastante bien estructurado no está lanzado así como de buenas a primeras como cualquier disco cuando que se lanzaron en el del 2017 para acá que hubo millones de ico de relation de token de monedas que fueron surgiendo de manera muy desordenada o con un roadmap bastante desordenado que se veía estructurado pero estaba bastante desordenado y pero si así creo que tiene tiene lo necesario espero que no me defrauden pero tiene lo necesario para hacer una moneda o una solución de pago bastante 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 mira bastante genial esperemos que sea así y bueno ahí te dejo esa semillita esa duda crea tu propio pool de todas maneras vamos a empezar a subir vídeos suscríbete de un comentario dale like suscríbete porque vamos a estar subiendo vídeos de cómo formalizar tu propio pool entonces estamos actualmente en como con varias cabezas unidas que oye vamos a ver cómo hacemos que como interconectamos y tratar de lanzar un cliente que te enlace a todos tus nodos a cada una de tus peces de tus granjas y que podamos enlazarla en un mismo poder de minado entonces estaremos subiendo bastantes vídeos con respecto a eso y espero que te haya gustado este vídeo y si tienes alguna duda algún comentario o alguna información que es crees que se me pasó dejará en los comentarios y con gusto te la responderé vale